El Parque Héroes de la Democracia, un proyecto que fue planteado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde Luis Castañeda Alosio, aún no ha presentado el expediente técnico al Ministerio de Cultura que indica las modificaciones que se van a realizar para iniciar y concretar la obra. Al respecto, la Ministra de Cultura, Patricia Balbuena, comentó durante su visita a Huánuco por la problemática del friaje, que a diferencia del lugar de la memoria, no han sido convocados para dar a conocer los detalles de su contenido y agregó que cualquier sitio de memoria merece pasar por un proceso de discusión amplia. He emitido un oficio a la Municipalidad Metropolitana de Lima, señalándole y recordándole que cualquier tipo de iniciativa se desarrolle en una zona calificada como monumental, como es esta, tiene que pasar por la opinión técnica del Ministerio de Cultura. En toda la zona donde se incluye el Parque Neptuno, está considerada como zona monumental y parte del patrimonio del Centro Histórico de Lima. No hemos recibido hasta ahora comunicación alguna de la Municipalidad y no hemos recibido, por tanto, también copia del expediente que nos permita ver cuál es el tipo de modificación o cambio que van a hacer en el parque. Cabe mencionar que este proyecto que busca la remodelación del Parque Juan Alarco o Parque Neptuno, que busca rendir homenaje a los soldados de las Fuerzas Armadas que lucharon por la pacificación del país y viene siendo licitado a través del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana desde el 19 de junio, tendrá un costo de más de 774.000 soles.